Bueno, ustedes votaron por TelemundoPR.com y vamos a ver cuál es el dibujo ganador, el favorito de nuestra audiencia en este momento. Si es el 1, que es Yailin, y el número 2, Keila. Y por un 94%, señoras y señores, los 200 dólares, se los lleva el dibujo número 1. ¡Oh, Yailin! 200 dólares se llevó. Felicidades. Bueno, son buenos, ¿ah? Bueno, ya no quieren hablar. Bueno, ya mismito venimos regalando 600, bueno, son 800 dólares. 800 dólares, pero antes tengo que decirle a todos ustedes que el lunes comenzamos con el Sábelo Todo. Mírenlo aquí, aquí está el nuevo carro que se lo llevaron el viernes pasado, en la primera edición de Puerto Rico Gana, aquí está el segundo. Si usted es un brain, se sabe las preguntas, las contesta correctas. Usted tiene la oportunidad de ganarse este automóvil 2019. Ahí está, míralo ahí. Puede ir llamando desde ahora a ver si usted tiene la oportunidad de llevarse este automóvil. Señoras y señores, ya me invito, venimos regalando 800 dólares. Vamos a ver si el público tiene la oportunidad. Tatín, dímelo, J.D. Oye, eso es, nos vamos ahora con Tatín y con la chancleta de mamá por 800 dólares aquí en Puerto Rico Gana. Mira, mira, no, no, que yo traigo un animalito aquí, yo quiero que tú lo veas, comparta conmigo, pero tengo que abrirlo con cuidado. ¿Un animalito? Sí, porque me la última me mordió a Ale y no quiero que vaya a pasar lo mismo. Pero que no muerda a nadie. No, no, que no vaya. Cuidado, pero un animalito pequeño. Es una araña de embuste, ¿verdad? Me asustó. Yo me asusté más. Ella lo sabía. Bueno, vamos a regalar 800 dólares. Tiene la oportunidad. Aquí tiene la primera. De llevarse 800 dólares en este momento. Bueno, pase por aquí. J.D., 800 dólares, J.D. Buenísimo para el fin de semana, ¿quién en Puerto Rico gana? Son buenos. Y con un viernes, 800 dólares. Lo único que tiene que hacer es tirar la chancleta y que caiga encima de esa mesa y que se quede allá arribita. Está fácil. Facilísimo. Y se gana 800 dólares. Si nadie se gana el dinero hoy, pasamos el lunes mil dólares. ¿Ok? ¿Qué color te gusta? Vamos a ver, ¿qué color te gusta? La que pese. El que pese. ¿El amarillo te gusta? ¿Te gusta el amarillo? Neutral. Es neutral. Confianza. Que caiga encima de la mesa. Y yo te regalo 800 dólares en este momento. Aquí en Puerto Rico gana. Tres, dos, uno. Zúmbala. Zúmbala. Ay, ay, ay. Se quedó corta. Y va, y va, y va derechita. Y va derechita. Y va derechita. ¿Quién viene acá a jugar? Vente para acá. ¿Cuál es tu nombre? Moncita. 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 ¿De dónde tú eres, Moncita? De Caguas. Moncita, de Caguas. Coge, coge una chancleta. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que tengamos personas. Son las amarillas las que se van. La oportunidad, Moncita. Qué mucho chancletazo tú has dado. Tira, Bel. Ay, cerca, cerca. Tengo aquí a Bernard. De Orocovy. De Orocovy, Bernard. ¿Cuál coge? La verde. ¿Te gusta la verde? Vamos, Bernard. Tira ahí. Que caiga encima, encima de la mesa. ¡Ay! Se están acercando. Se están acercando. Aquí está José. José, por favor. Vamos a hacer una oración para que esos 800 pesos sean tuyos, ¿ok? Ojalá y sean tuyos. Escoge tu chancleta. Tú te ves que tú fuiste, ¿ah? Atravieso. Bastante. Y sigue siéndolo. Tira la chancleta, que hay 800 dólares. Vamos a ver. Ay, bendito. Ay, no. Está bien. Venga, venga el próximo. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Emanuel, escogé tu chancleta ahí. ¿Cuál? Esa. Espérate, espérate. Esta es la Turbo. Piénsalo, piénsalo. Esta es la chancleta Turbo. Son 800 dólares. Mírenla bien. Esta es la chancleta Turbo. Ok. Emanuel, 800 dólares para ti. Emanuel, zúmbala cuando tú quieras. Ay, bendito. Esa no tenía el nitro. Esa no. Venga acá, ¿cuál es tu nombre? William. William, ¿con quién tú viniste? Con mi esposa. Ah, pues los 800 pesos son para tu esposa, no para ti. Para los dos. Para los dos, está bien. Negociamos. Meta mano. Que caiga encima de la mesa y que se quede. Vamos a ver, voy a ti. Cuando tú digas. ¡Ey! Ay, cerquita, cerquita. A ver, María, derechito. Derechito, casi, casi. Venga para acá. ¿Cuál es tu nombre? Joshua. Joshua. Vamos, ¿cuál es tu chancleta favorita? Esa es la que te gusta. Vamos, que caiga encima de la mesa. Ay, cuidado, cuidado. Se fue lejos. Me falta una. Queda una, queda una. Venga para acá. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis, ¿de dónde? Eh, eh, eh. Rapidito, rapidito, rapidito. De parte de la gran familia de Puerto Rico, Ana, te queremos agradecer, JD, por estos tres días que estuviste aquí con nosotros. ¡Eso! ¡Buenos días, Alex! Te lo hiciste muy bien y te queríamos agradecer por aquí un detalle. Muchas gracias. Ve, qué lindo. Mira, qué lindo. Oye, y fresa con chocolate. Qué mucho chido. Chao, ve con esta fresa con chocolate. Tati, aguanta más ahí. Porque me falta uno. De hecho, ¿podemos tirar uno más? Uno más. 800 dólares. Bueno, para el lunes hay mil dólares en la chancleta de mamá y va a venir Alex, DJ. Lo próximo es Adlon. Llegó el viernes. Chor de juegos en concursos.